¿Qué es el nearshoring y por qué es tendencia? Luego del segundo debate presidencial, hubo un término que se hizo tendencia debido a que casi todos los candidatos hablaron de él. Nos referimos al nearshoring. Este se refiere a la acción de las empresas internacionales en modar sus fábricas del país de origen, a un lugar donde toda la producción le salga más barata y que esté muy cerca del territorio objetivo para consumo. Por esta razón, México podría convertirse en la nueva gran fábrica del mundo, ya que China intenta llegar al mercado en Estados Unidos y para lograrlo nuestro país le beneficia en todo sentido. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que puede ser un fenómeno que reactive la economía del país a donde las fábricas llegan, siempre y cuando se respeten los derechos laborales de los trabajadores. Pero si esto no sucede, simplemente se propiciará la explotación de los trabajadores y una mano de obra barata. ¿Crees que México debe poner mucha atención al nearshoring? Te leemos en los comentarios.